Voz de la Patria Grande En este primer video son los combatientes rusos quienes aseguran que están tomando posiciones y haciendo retirar al ejército ucraniano, en este caso en Robotin. Y aquí es Ucrania quien publica que han atacado en la región del Donetsk donde hay tres muertos y dos heridos, entre ellos niños. Bueno, según Rusia estos ataques fueron producidos por Ucrania y muestran estas imágenes. Dice que el primer golpe fue asestado a un edificio residencial de cinco plantas, lo que provocó la destrucción de toda la entrada. El próximo video tiene que ver con Advinca. Así se desarrolla la guerra en esa localidad en la que Rusia sigue avanzando en sus posiciones y Ucrania retrocediendo. Bueno, de esta forma muestran como Rusia está preparada justamente para hacer frente a los focos de resistencia ucraniano. Pasamos al próximo video. Son más ataques de drones en la guerra. Nueve vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron interceptados y destruidos durante la noche sobre las regiones de Belgorov, Poronsev y el Mar Negro. Poronsev y el Mar Negro, esto lo informó y lo está mostrando de esta manera el Ministerio de Defensa ruso. También continúan los intensos combates en la región del Donetsk. Siempre les digo, ¿no? Cómo ha cambiado la geografía. Es todo nevado. Bueno, las fuerzas especiales ucranianas están atacando algunas posiciones, y así lo muestran, de las fuerzas especiales rusas que, vuelvo a repetir, siguen avanzando en el territorio. En este caso el ataque fue producido por el grupo de francotiradores del batallón 58 de las fuerzas especiales. Y esto se trata, y así lo están informando, del sexto helicóptero El sexto helicóptero derribado por Ucrania en el sexto helicóptero que en los últimos meses fueron derribados por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Seguimos abiertos a una solución política y diplomática basada en el respeto de nuestros intereses legítimos, basado en la consideración de las realidades que se han creado durante muchos años. Esto lo ha informado también el ejército ucraniano. Las fuerzas armadas de Ucrania anunciaron hoy la destrucción en el Mar Negro de un buque de asalto anfibio del ejército ruso que navegaba cerca de la costa de la península de Crimea. Recordamos que fue ocupada por Rusia en 2014. Son las imágenes que estamos observando. Y el comunicado que emitió el Estado Mayor Ucraniano en sus redes sociales sostiene las fuerzas armadas de Ucrania, junto con las unidades de inteligencia militar, han destruido el gran buque de asalto anfibio de los ocupantes. Las autoridades locales de Kiev dijeron que un misil ruso, derribado por las fuerzas de defensa aérea, provocó un enorme cráter cerca de la aldea de Buda Babinecka, en el distrito de Bucha. Este video, tomado con un dron, mostró claramente el cráter gigante en medio del bosque, en las afueras del pueblo. Decenas de casas privadas se resultaron dañadas por las explosiones y la ametralla causando víctimas entre la población civil. Rusia lanzó nuevos ataques con misiles contra Ucrania, alcanzando infraestructuras, dañando edificios residenciales y comerciales, e hiriendo al menos a 11 personas en diferentes partes del país. Fue la segunda serie de ataques con misiles rusos en lo que va de este mes y las alertas aéreas se prolongaron durante más de dos horas en todo el país. Pero aquí uno de los resultados también que en estos momentos genera preocupación y donde plantea el daño ecológico de la guerra, que es este misil ruso derribado que ocasiona un cráter allí en Kiev. Voz de la Patria Grande